Este martes 13 de noviembre las redes sociales amanecieron llenas de felicitaciones para el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por su cumpleaños número 65. Con el hashtag Almohadilla Feliz Cumpleaños Am los seguidores del próximo presidente, colaboradores cercanos a él y grandes personalidades como el presidente de Bolivia, Evo Morales, felicitaron a López Obrador. Entre los mensajes de Amlovers, destacan los deseos de éxito en su cargo como presidente, que iniciará el 1 de diciembre. Sus colaboradores más cercanos y parte de su gabinete no se quedó atrás y mandaron felicitaciones a López Obrador, y bueno hasta políticos internacional mandaron sus felicitaciones al presidente electo de México, tal es el caso del presidente de Bolivia, Evo Morales. Gracias por ver el video.